Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero empezamos con el tema trabajo, economía y profesión. Y luego vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Nuevas oportunidades a la vista. Y algunas van a ser asombrosas, magníficas. Algunos tenéis traslado, ¿eh? Traslado, un viaje, traslado. Cree en ti, es el final de una situación difícil que llevas atravesando mucho tiempo. Llega, esa situación llega a un punto que ya es el final. Vas a tener que tomar decisiones, decisiones. Y estas decisiones van a producir un avance importantísimo para tu vida. Vas a hacer nuevas relaciones. Vas a contactar con gente, con nuevas personas. Hay bastante movimiento, va a haber bastante movimiento en relacionarte por tema profesional, laboral. Viene como mucho movimiento. Muchos vais a celebrar éxitos, vais a celebrar nuevos proyectos, nuevas cosas que aparecen en vuestra vida. Algunos habéis empezados habéis empezado a hacer algún tipo de inversión. O estáis empezando, o habéis empezado hace poco tiempo con transacciones económicas, compras, ventas, me da igual, de todo tipo. Estos planes que han comenzado tiempo atrás, va a ser un éxito profesional y financiero asombroso. Te van a reportar muchísimo dinero. Vas a estar nadando, nadando en la abundancia. Pero también te hablan que tengas cuidado con esos ingresos que llegan y que aparecen y que cuides las siguientes inversiones. Que actúes con cautela, con sensatez, con precaución, con respeto al dinero. Para los que no tenéis trabajos, llega trabajo, llega una comunicación, se van a poner en contacto contigo, se van a comunicar contigo. Es algo que llega de repente, de repente. Y vas a tener mucho trabajo. También te dice que no te esfuerces tanto en querer agradar a todo el mundo, en querer complacer a todo el mundo con tranquilidad. La suerte te cambia. Cambia tu suerte. Bastante. Y además, para muchos también hay un cambio en el puesto de trabajo, hay un ascenso, hay un cambio de trabajo. Muchos vais a estar muy centrados y muy enfocados en ese despegue profesional, en ese proyecto que queréis desarrollar y que queréis hacer. Estáis muy enfocados. Es muy importante. Ahora mismo es lo que más importa, es lo que tenéis en vuestra cabeza, es lo que queréis, es en lo que queréis estar enfocados y es en lo que queréis, con lo que queréis tirar para adelante. El tema laboral y profesional y económico es vuestra prioridad. Bueno, vamos a ver cómo están las energías ahora para las personas que tenéis una relación de pareja. Vienen momentos de celebración en un futuro muy próximo. Para algunos va a haber una celebración de matrimonio, de aniversario o alguien muy próximo a la familia. Pero vienen momentos de eventos, de eventos, de eventos, de eventos, para eventos. Te dicen que tome las decisiones desde el corazón y que vas a tener dentro de muy poco un compromiso mucho más profundo y mucho más afectivo en tu relación de pareja. Es decir, que el amor tiene muchísimo poder. La relación se va a vivir. La relación sentimental va a resurgir con mucha más fuerza. Porque lo que pasa es una cosa que también tu persona especial, tu pareja, está muy centrado en el tema económico, en el tema trabajo. Es algo que le importa mucho. Es muy importante el tema económico, el tema trabajo. Está como muy centrado, muy centrada en ese tema. A ti te dicen que te liberes de ataduras y de preocupaciones innecesarias, que no te estés preocupando tanto, que te preocupas demasiado. Confía, confía, confía porque vienen nuevas vivencias, vas a vivir vivencias apasionantes y tu relación va a ser un triunfo. O sea, no, de todas formas esto no puede resonar para todo el mundo porque todo el mundo no está viviendo la misma situación. Cada uno que aplique lo que mejor le convenga. Hay un traslado, un cambio de domicilio, un cambio de hogar, va a haber una mudanza. Cuidado con los gastos, cuidado con los gastos te dicen. Y tú vas a tener como una transformación, como una sanación interior, un crecimiento personal, una evolución bastante importante en tu interior. Y las cosas se van a ir a poco a poco. Deja que fluya, deja que fluya. Hay una energía de niños por aquí también. Hay energía de niños. Puede ser la llegada de un niño o que haya niños dentro de la relación. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías. Para las personas que ahora mismo no tenéis una relación sentimental. Te están diciendo que no te preocupes, que estás como un poco preocupada por cosas del pasado, por cosas que han sucedido en el pasado. Puede ser una antigua relación, unas malas experiencias, y tienes como esa preocupación. Pero mira, te hablan y te dicen que vas a vivir una nueva experiencia emocional, nueva y positiva. Y que va a vivir una relación romántica muy satisfactoria. Y que esta relación va a ser una relación duradera y profunda en el tiempo. Te esperan cosas maravillosas, ¿eh? Te esperan cosas increíbles. Nuevo comenzar, nuevas experiencias, nuevas vivencias. Alguien del pasado también está ahí en tu vida. Alguien del pasado. Y eso te trae mucho dolor de cabeza. Mucho dolor de cabeza porque tú no has desconectado. Digamos que no has roto el apego con esa persona. Sigues manteniendo apego. Mientras que no practiques el desapego, no podrás vivir una nueva relación amorosa sentimental. Hay todavía mucho apego con una persona del pasado. Te dicen que sueltes eso, que lo sueltes. Que de alguna forma tú también estás intentando controlar a la otra persona, saber de su vida. Te vas a tomar unas vacaciones, una salida. Aléjate, te lo vuelven a decir. Aléjate de esa situación malsana para poder disfrutar de las nuevas puertas que se van a abrir en tu vida. Pero mientras tanto no vas a poder disfrutar de eso. No. Mientras que no sueltes. Hay una energía de niños o te dedicas a temas de niños o trabajas con niños o tienes algo que ver con niños. De momento, de momento, algo inminente no vas a conocer a nadie ni vas a contactar con nadie. Porque tienes un trabajo interior muy fuerte que hacer. Liberarte del pasado. Romper el apego que tienes. Mientras que no practiques el desapego, digamos que esas relaciones románticas, maravillosas, que están por venir, tardan. Pero vamos, que vas a tener relaciones románticas fantásticas y duraderas. Van a ser, la próxima relación será una relación duradera. Pero, de momento, todavía no. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. ¡Feliz día!